Autoridades dieron a conocer el plan de contingencia para Guayaquil durante el apagón de ocho horas que se dará este miércoles. La policía ha identificado más de 80 puntos críticos donde los uniformados prestarán especial atención. Guayaquileños se preparan para el apagón y en las calles ya se venden generadores, bombillos que funcionan con paneles solares y hasta hieleras. La asociación de bares y discotecas de Guayaquil hace un llamado al gobierno por la crítica situación que atraviesa el gremio y afirman que se agudizará con los cortes y el toque de queda. Solicitan un cambio en los horarios o líneas de crédito para poder pagar los alquileres y las deudas. Allá en el cuerpo de un hombre flotando en el río Guayas, a la altura del malecón Abel Gilbert III en Durán, por otro lado una menor desapareció cuando lavaba ropa a orillas del río. Dos supuestos delincuentes fueron linchados en Ibarra, provincia de Imbabura. Una multitud decidió hacer justicia por mano propia y quemó la motocicleta en la que se movilizaban. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos cordiales para todos. Un abrazo imperecedero para todos ustedes. Es 8 y un minuto de este día de miércoles, 18 de septiembre. ¿Cómo le va a Básco? Bueno, información de los últimos momentos, José Luis, amigos televidentes, muy buenos días. Presten mucha atención porque tiene que ver con el tema del apagón nacional. Hace pocos minutos en el Ministerio de Energía, el Ministro de Energía, para ser precisos, Antonio Goncalves, indicó que los cortes de energía eléctrico de esta noche no serán de 8 horas, pues va a depender del lugar donde serán los trabajos de mantenimiento. Se tiene previsto, mucha atención, que sea de entre 3 y 4 horas por sectores y al mediodía se darán los horarios a través de las empresas generadoras de energía eléctrica. ¿Ustedes saben lo que dijo Santo Tomás de Aquino? Ver. Ver para creer. Nada más, mi querida productora. No he dicho nada más. Bueno. 8 y 2, 8 y 3 de la mañana. Bueno, esperemos que así sea porque se vienen las cosas muy, pero muy complejas para todos los ecuatorianos. Además, en este tema el Ministro de Energía, Antonio Goncalves, aseguró que para enfrentar la crisis energética alquilarán otras barcazas en este 2024. El funcionario visitó la hidroeléctrica Mazar, donde reveló la situación que vive el país en materia energética y todo lo que hacen como gobierno para que los apagones no sean prolongados. Amén. Toda el agua que ven aquí en el embalse Mazar la cuidan a un nivel extremo. Cada metro cúbico es importante. Todo sirve para generar energía. De eso depende el 38% del sistema interconectado del país. Pero por acá, hasta lo que se encontraba cubierto de agua hace pocos años, se ha secado y se está erosionando. Es la sequía de la que el gobierno manifiesta que los obliga a generar apagones a nivel nacional. Nos estamos ajustando a esa realidad de ese estiaje, aprovechando con esos cortes anunciados, programados y controlados, porque no hemos perdido el control de Mazar, que eso es lo importante. La cuota de ese embalse hasta las 19 horas de este martes estaba en 2.121 metros sobre el nivel del mar, cuando la mínima es de 2.098. Pero para el ministro de Energía y Minas, Antonio González, se está haciendo todo el esfuerzo para que el país no sea afectado de gran manera, por lo que están buscando energía para que la medida no se prolongue a semanas o meses. También es una medida de racionamiento, que tiene un efecto de conservar al máximo posible hasta que lleguen las compras que estamos haciendo. Lleguen las barcazas en octubre, la siguiente barcaza en octubre, otra más en noviembre y así sucesivamente. Recorrimos parte de la cola del embalse Mazar en la provincia de Azuay y nos encontramos, como ustedes observan, con una situación crítica por la escasez de lluvia y un estiaje no antes visto, según el gobierno nacional. Tenemos los peores niveles históricos en 61 años de que hay data estadística. Esto es una realidad. No ha llovido. Entonces tenemos que conservar ese embalse lo máximo posible. Además de eso, capacitarán a 50 uniformados en las tres ramas de las Fuerzas Armadas para que resguarden las operaciones y la infraestructura de las hidroeléctricas. Esta es la realidad con el gobierno que también está atento al aporte de los megavatios al sector privado, que también podría extenderle una mano al país, informó Charlie Pisa. Amigos, en la evidente tenemos más información desde exteriores, desde el Cantón Durán, donde se encuentra nuestro compañero Charlie Pisa. Una noticia lamentable y aquí está nuestro compañero para que nos dé información. 8 y 5 de la mañana. Buen día, Charlie. José Luis, Rosita Elena, buenos días, amables televidentes, así es. Estamos al pie del malecón en el Cantón Durán, donde se está presentando un drama con una familia que no encuentran a una niña que estaba junto a su madre lavando ropa ayer en horas de la tarde y la están buscando por ahora. Están desesperados, esperan también ayuda a algunas instituciones. Pero no ha sido el único caso en las últimas horas, también apareció un cuerpo sin vida ayer y los detalles de estos dos hechos se los presentamos en la siguiente nota. Cerca de las 10 de la mañana de este martes 17 de septiembre, tras la alerta recibida por parte de la Policía Nacional, el cuerpo de bomberos del Cantón Durán confirmó el hallazgo del cadáver de una persona de sexo masculino que se encontraba flotando en el río Guayas. En este caso se movilizó una camioneta de rescate con un bote de rescate, tres bomberos, una ambulancia, una camioneta operativa. En un recorrido corto de aproximadamente 10 minutos encontrar lo que efectivamente era una persona sin signos vitales que se encontraba a la deriva en el río. Al parecer la víctima tendría varios días en descomposición y hasta el momento se desconoce la causa de su muerte. En base a la experiencia de que ya esa persona tenía aproximadamente unos tres o cuatro días en esas condiciones. Estaba en extremidades completas, no se apreció ninguna deformación. Según información preliminar, la Policía Nacional encargada del Distrito Durán se encuentra realizando el peritaje correspondiente para determinar cuáles serían las causas de su fallecimiento. Mientras que en horas de la tarde una menor que se encontraba lavando ropa a orillas del malecón Alfredo Palacios del Cantón Durán. Presuntamente se habría caído al río. Sobre las 5 y 10 de la tarde aproximadamente tuvimos la alerta del EQ911 que una niña de aproximadamente nueve años de edad se encontraba lavando unos trapitos ahí a la orilla del río. Al parecer perdió el equilibrio y se cayó, perdiendo automáticamente de vista el resto de personas que estaban ahí en el sitio. Lo que me indican las versiones del hermanito, que es el testigo presencial, indicó que la niña se cayó y no volvió a salir, ya perdiéndola totalmente de vista. El personal de rescate del Cuerpo de Bomberos llegó al lugar para iniciar con las operaciones de búsqueda, pero hasta el cierre de este reportaje no se hallaron resultados de la menor. Sí, si es que no podemos encontrarla a estas horas, ya tendríamos que esperar unas 24 horas al menos para hacer una segunda búsqueda. Informó Amy Moreno. Ocho de la mañana con ocho minutos y aquí se encuentra la familia tratando de esperar también resultados del Cuerpo de Bomberos que por ahora indican no se ha acercado. El Cuerpo de Bomberos es el cantón de la provincia de Guayas, pero sí están ellos desesperados, buscando y viendo algún indicio que puede determinar dónde está el cuerpo de la menor que ayer cuando había marea baja estaba lavando ropa con su señora madre y un hermanito. Ellos viven en otra cooperativa, pero llegaron hasta ese lugar, indican que no tenían mucha agua en la vivienda y por eso llegaron hasta este sitio. Aquí, por ejemplo, les mostramos del lado de acá, lo que ustedes ven es el río Babaoyo, donde también constatamos la presencia de una lancha de la Armada del Ecuador que también se ha sumado a las labores de búsqueda, pero las condiciones no favorecen mucho y por eso esperan que otras instituciones también se sumen a estas tareas de búsqueda. Estamos aquí con la familia de la menor, su señora madre, que para conocimiento de ustedes y también de algunas instituciones, ella tiene discapacidad auditiva, son descasos recursos económicos y la menor no la han encontrado. Ya han pasado muchas horas, en la tarde ya se cumplen las 24 horas y todavía no hayan el cuerpo del infante. Caballero, buenos días. Ustedes llegaron hace poco también aquí. Sí, a las 5 de la mañana llegamos. ¿Su hija? Sí, es mi hija, ella es la mamá. Yo me enteré ayer a las 5 de la tarde que me llaman y que mi hija se estaba ahogando y yo me vine enseguida. Pero yo cuando vine ya... No es posible tampoco, no podían acercarse. No, no, yo me tiré por allá así de buscar. ¿Y hasta ahora alguna otra institución aparte de la Armada se ha acercado? Yo le pido que por favor que nos ayuden a buscarlo. Que nos llegue a buscar los bomberos de aquí de Durán, los bomberos de Guayaquil. Así que, por favor, que es una niña. Lo que necesitamos es el propósito de ella. La señora está un poco concernada, le ha traído desayuno. Acaba de llegar el hermano, vamos a conversar con él brevemente. Nos mencionan que están también esperando que otras instituciones se sumen a las búsquedas y también que baje un poco la marea. Buenos días, antes que nada. Aquí no ha llegado nada, nos prometieron que iban a llegar a las cinco y media de la mañana los cuerpos de bomberos. Ayer nos ayudaron y no ha llegado nada de su ayuda como tal, no nos habían acordado. Ayer sí nos ayudaron a un golpetón de hasta las siete de la noche porque no había la luz. Y el problemita que nos ayude, que nos hagas ese favor de, por favor, de ayudarnos, que es mi hermana la que se ha perdido. Lamentablemente pasó este suceso y queremos ayuda, que nos ayude de todo corazón, que somos de bajos recursos, ¿me comprende? Para poder buscar a mi hermana, que tiene apenas nueve años. Ayúdeme con eso. Vamos a conversar con una de las vecinas también conocidas aquí que esperan que manos caritativas y personas solidarias se sumen también a colaborar con la familia, ¿no? Ellos, aparte del drama que están viviendo, tienen muchas necesidades. Lógico, ellos son personas que necesitan ahorita, primeramente, apoyo para encontrar el cuerpecito de la criatura de nueve añitos y también que se acerquen las autoridades, como le prometieron ayer, que se acerquen para que le hagan la búsqueda. Porque, mire, como usted sabe, ya dijo, manifestó el hermano, no se ha acercado nadie. Y lamentando esto, lo que ha pasado aquí en el malecón de Durán del centro. Bueno, esperan que haya alguna otra respuesta. Son las ocho de la mañana con doce minutos y por ahora solo vimos pasar a la lancha de la Armada del Ecuador. Solamente eso hemos visto, pasar a la lancha, que Solita le dijo que le hicieron así de la mano al chico, nada más. Que no han encontrado. Que no, le hicieron así, entonces... ¿Están buscando en ese sector o también más adelante? Porque en ocasiones a veces los cuerpos aparecen por el sector del Peñón del Río. Creo que como están en la lancha, sí están buscando en todos lados donde posiblemente puede estar el cuerpecito de la bebé, de Verónica, porque el nombre de la bebé era Verónica, el nombre de la mamá. Yo la conozco a ella años. Sí, son muchas gracias. Como pudieron escuchar, están aquí pendientes, concernados, angustiados, esperando alguna respuesta de a ver si encuentran el cuerpo de la menor de edad, nueve años, quien lavaba ropa aquí con su señora madre y lamentablemente desapareció. En las aguas del río Babaoyo no la vieron más. Ocho de la mañana con trece minutos, vamos a continuar en ese lugar. Si hay alguna novedad en cuanto a este caso, estaremos informándoles oportunamente. Compañeros, adelante. Gracias, Charlie. Qué preocupación para la familia entera. Mira tú, desesperados y no es para menos. ¿Cómo están ellos clamando para que les ayuden de alguna manera para encontrarla? ¿Qué es lo que esperan? Porque obviamente si cayó al río, lo más probable es que esté ahogada. Y que pedimos, ¿no? Yo estoy convencido que van a llegar los bomberos, el cuerpo de bomberos para dar un auxilio, para tratar de revisar, de indagar, de investigar y obviamente de buscar, ¿no? En este caso, si fuera así la situación, a esta menor que no aparece, mi querida Rosalía. Sí, muy lamentable. Mucha tristeza. Se nota claramente el dolor que tiene la familia y no es para menos. Imagínate tú, creo que un minuto que se desaparezca un niño es alarmante. Ahora imagínate, espera y espera y espera. Dios mío. Es que no se sabe, pues no. O sea, porque tú como padre, tú como madre tienes esa esperanza de que salga, de que esté por ahí, ¿no? Pero ahí está al lado del río. Sí. Prácticamente se te vienen también otras cosas a la cabeza, otras situaciones que podrían haberse dado, que cedieron, quizás, no sé. Y eso es lo que desespera. Eso es lo peor, ¿no? Claro. Esa desesperación de no saber. La zozobra, la angustia sin saber qué mismo es que ha pasado. Y esperemos que encuentren su cuerpo lo más pronto posible. Pero esto, ¿quiénes tienen que ayudar? Los bomberos, ¿verdad? En este caso, ayudan los bomberos. Los elementos del GIR también saben ayudar. Del GIR también. Los buzos del GIR, del Grupo de Intervención y Rescate, que ellos tienen sus equipos especializados. Bueno, pues entonces, por esta vía, por este medio, por este canal. Muchos veces la Armada también. ¿Cuál? La Armada también. Los hombres ranas, creo que le llaman eso. Claro. Los buzos esos que se van para atrás. Los miembros de la Armada también ayudan muchísimo en estos casos. Y la gente también colabora. A veces alquilan una canoa y empiezan a buscar también por cuenta propia. Mira ese niño, ahí está lavando. Y eso es un peligro. Ese es el detalle. Ahí dicen que van bastantes personas a lavar ropa. Entonces es un riesgo, la correntada. Un viento ahí. Un niño, una criatura. Y ahí te vas de oreja. Y así es porque le pasó a la criatura. Mira eso. Por eso te estoy diciendo. Imagina usted, por ejemplo, que es flaquita. Uy, el viento se la lleva. Se la lleva. Uy, se la va a dejar por ahí. Sale en Miami. Lo que te digo acá. Y mucho más con los niños que no saben nadar, José Luis. Peor todavía. No solo eso. El río. Es correntoso. Y aparte, como es agua dulce, te manda abajo. ¿Qué hace? Es que no solamente la niña. Dice, ¿qué hace la niña? ¿Qué hace la gente ahí lavando en una roca, hermana? Por favor. Ya lo tienen por costumbre, José Luis. Quítales esas cosas. Por eso es que debe de haber letreros ahí a cordonar y decir prohibido bañarse, jugar, lavar. Nada de esas cosas se puede hacer ahí. Eso tienen que poner que se vea claramente. Es peligroso. Porque si no. Así seas el gran nadador. Por supuesto. Así seas Phelps. Hay gente que no sabe. Así seas Phelps. El río te chupa, te hunde ahí remolinos, agua dulce. Y no es la primera vez, pues. No es la primera vez que ahí ocurre. Te levanta por el agua salada. Estas situaciones. Entonces, si esto ya es recurrente, si ya ha pasado por varias ocasiones, ¿por qué no acordonan? No sé si Charlie nos pueda mostrar el camarógrafo que gentilmente nos está dando esas tomas. Si hay a lo mejor algún lugar donde esté acordonado y se diga prohibido bañarse aquí, prohibido actividades en el río. No hay, mira, no hay. Están ahí con toda la panorámica. Aparte de eso, mira la contaminación, las basuras que hay. Porque hay mucha gente que ve del otro lado, y yo he visto que sí, en el malecón, por ejemplo, por ahí, del otro lado queda San Borondón, pues las vías de San Borondón, las organizaciones, y hay malecones, están acá. En cambio, de este lado, no hay nada. No hay. Roselena, no hay nada. Y mira la basura ahí, como impera todo. Pero hay gente ahí de policías, ¿verdad? Sí, hay policías en ese momento, claro, porque tienen que ayudar de todas formas, porque hay personas cerquita. Entonces, mira, no veo nada, ningún letrero, ningún aviso. Nuestro camarógrafo está haciendo la panorámica y no se ve absolutamente nada. Entonces, eso también es un problema. Lo vemos a Chalito, que casi se cae. Bueno. Vamos con más atención los guayaquileños, o sea, nosotros y ustedes, se preparan para el apagón programado para este día miércoles. Ya en las calles se venden generadores, bombillos, que funcionan con paneles solares y hasta hieleras. Veamos la nota a continuación. La venta de focos recargables, generadores eléctricos y hasta hielo seco se activó en Guayaquil a propósito del apagón de ocho horas que arrancará a las 22 horas de este miércoles y que mantendrá a los ecuatorianos a oscuras hasta las seis de la mañana del jueves 19 de septiembre. ¿Cuánto le costó? Cuatro, cincuenta. ¿Está llevando dos? Sí, de pronto para uno para el cuarto, para la sala o para el baño. Uno que quiera tal vez salir en la madrugada a hacer baño. Es recargable a corriente y panel solar. Trae su cable, ahí está el cablecito. ¿Con el chanchito del celular? Con el chanchito del celular. En la calle Rumichaca incluso hay regletas que funcionan con paneles solares y que no solo sirven para iluminar espacios por hasta seis horas, sino también para recargar equipos como celulares. Los generadores eléctricos también se promocionan en las grandes ferreterías del sector. Hay equipos desde 166 hasta 1.500 dólares. Tenemos generadores de 800 watts hasta 12.000, 13.000 watts. Digámosle que los de 13.000, 12.000 watts son utilizados para maquinarias grandes, como para taladro, amoladoras, compresores, y los otros que son de 6.000, 5.000 watts para lo que es uso doméstico. Incluso se estima que la venta de hielo seco también se activará horas antes del apagón. Marco Suárez, quien atiende un local en Gómez Rendón, Hielo y Alfaro, vende cada kilo del producto en tres dólares. No se daña el alimento, no se daña todo lo que tiene en la red, en congeladores. ¿Cuánto dura? Duras, depende de la cantidad que tenga, y el hielo dura dos días. Dos días, segundo la cantidad que compra. ¿La gente viene, compra la hielera de una vez para eso? Sí, el hielo sí compra la hielera, pero no lo compra la gente. Informó Carolina Pimentel. Bueno, señoras y señores, una gata. A ver, escuchemos. ¡Ay, ay, ay! Discúlpenme, mi querida productora, pero eso no era pelea. ¡Era un gato y una gata! Ah, que estaban de Kamasutra, arriba del techo. Y se vinieron abajo estos gatos manquillos. Bueno, no, dicen que estaban peleando. No, ¿quién dice? Escuchen cómo se... Escuchen. A ver, déjame escuchar. Gatos malcriados, gatos malcriados. Peleando, no peleando, era una gata fiera igual. ¿Cómo? Gata fiera. Bueno. ¿Qué es una gata? Perdón un ratito, pón, 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 pón. Ay, no. Pón, pónme colilla. 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 11. Estás prevenido. ¿Qué es 11? Discúlpenme. Estás ahí, chispa, rápido, viendo qué es lo que está pasando. Bueno, Rosita Elena. Ay, no puede ser. Son exactamente las 8 y 20 de la mañana. Tienes al corte. Yo quiero saber a qué te refieres con la frase gata fiera. ¿Qué corresponde eso en la jerga? Es que está poniendo el sonrisa el gato volador. Ya, pero ¿qué significa gata fiera? Gata fiera, estaba molesta, pues. ¿Cómo? Gata fiera, como la canción. Gata fiera. No, como la canción dicen, vuelve a los hombres y los engaña. Bueno, pero lo que tú dijiste era que no estaban peleando, ¿verdad? No, pero ¿qué significa gata fiera? Molesta, pues. ¿Por qué? Si le hacen dar coraje, obviamente va a reaccionar. Eso es gata fiera. Las gatas son así. Las gatas son tiernas, cariñosas y cuando se molestan, líbrate. Líbrate. Ya, entonces gata fiera dices etimológicamente del término gattis, que significa felino. Y fiera porque le haces enojar. Claro, pues. Entonces reacciona ahí. Muy bien. Hay una reacción. Reacciona. Muy bien. Toda acción genera una reacción. No busques porque encuentras. Ya está. Bueno. Jorge, Jorge, regresamos. Ya venimos con este gaticidio y obviamente el momento cultural de Rosita. Pausa y regresamos. No regresamos. No regresamos. No regresamos. Bueno, vamos con más. Ahora sí, nos ponemos en el que era bájones porque autoridades dieron a conocer el plan de contingencia para Guayaquil durante el apagón de ocho horas que se daría, porque ya nos dice que ya no serían ocho, sino cuatro o tres horas, este día miércoles. Claro, y nosotros vamos a ir actualizando esta información conforme las autoridades lo vayan anunciando. La policía, eso sí, ha identificado más de 80 puntos críticos donde los uniformados prestarán especial atención. 336 funcionarios de SeguraEP trabajarán durante los apagones programados a nivel nacional para precautelar la seguridad ciudadana, según detalló el presidente de la empresa, Fernando Cornejo, luego de una reunión que tuvo el COE Cantonal de Guayaquil. Así que vamos a recibir todas las llamadas que sean necesarias durante el apagón. Tenemos ya un plan de contingencia armado. Tenemos entre ATM y Segura 87 vehículos que estarán patrullando la ciudad. El jefe de operaciones de la policía de la zona ocho dijo que han identificado más de 80 puntos críticos en Guayaquil, donde los uniformados pondrán especial atención. La mayor cantidad operativa de acuerdo a la temporalidad y a las áreas de concentración de violencia que nosotros tenemos, vamos a estar obviamente operando de acuerdo a la temporalidad que nosotros ya tenemos identificado. Hemos activado ya todos los ejes estratégicos con los contactos ciudadanos y códigos QR, tanto en hoteles, restaurantes, centros comerciales. Y obviamente estamos también activando unos chats de comunidades organizadas. Además, los horarios de funcionamiento del aeropuerto, terminal terrestre, metrovía y aerovía se mantendrán con normalidad. En caso de sufrir un apagón, este sistema de automatización permite que la persona que se estaba transportando en el sistema aerovía pueda llegar hasta el siguiente destino. Y también comentarles que el 85% de los semáforos que tenemos en la ciudad tienen un sistema de automatización de dos horas y media. Por ende, en el resto de lugares donde no hay automatización de semáforos, tenemos coordinado en conjunto con Segura EP que existan agentes de tránsito. Informo, Adriana Peralta. Bueno, por andar haciendo cosillas estos gatitos, estos gatudos. Se vinieron abajo. De la función judicial que están riéndose ahí los otros porque escuchaban... Cualquiera sea sucia. Cualquiera sea sucia. Imagínate tú que se caiga ahí el tumbado. Ahora también hay que ver, oye, mira cómo está formando ese tumbado. Para que una peleita entre gatitos haya terminado así, que se vayan abajo y que... No fue pelea. ¿Usted sabe? ¿Usted puede asegurar que fue pelea? No sé, pues... Pues eso será el sereno, pero... Pero escuchen, escuchen al principio. Escuchen a Morgana. Mira esa gata. Mira esa gata. A ver. Ahí va. Escuchen. ¡Pobre gato! ¡Pobre gato! ¡Vas con el gato! ¡No estaba bien ajustado ahí ese! Eso sí. Bueno, más adelante vi todos, absolutamente todos los detalles. Con Don Gato y su pandilla. Ahí está, vamos con más información. La Asociación de Bares y Discotecas de Guayaquil hace un llamado al gobierno por la crítica situación que atraviesa el gremio y que agudizará. Se agudizará todo con los cortes y el toque de queda. Ellos lo que manifestan es eso. Es lo que hablábamos al día de ayer. Solicitan un cambio en los horarios o líneas de crédito para poder pagar los alquileres y las deudas. La diversión nocturna también deberá ajustarse a los toques de queda por los apagones. Dicen, sin embargo, que sus crisis datan del 2019. En la pandemia para los indígenas y de ahí ahora la inseguridad y ahora los apagones. Y así, etcétera, etcétera, siempre la vida nocturna ha pagado. Desde entonces han vivido una agonía económica que no ha tenido oxígeno ni catéter que sostenga el negocio. El 30% ya bajó las puertas porque la situación era insostenible. El resto, el 70% ya estamos en mora. Estamos debiendo alquileres. Ya prácticamente estamos sobreviviendo. Piden por ello una modificación en los horarios de los cortes o al menos una boya en medio de este naufragio comercial. El préstamo nos ayuda con alguna parte económica porque la única solución es reforzarnos la economía para poder cubrir lo que es prácticamente el déficit para podernos mantener. ¿A través de Ecuador? A través de Ecuador o cualquier entidad que él pueda darnos. Uno de los sectores que por la naturaleza de su actividad no logra levantar cabeza, informó Jorge Escobar. ¿Qué está paseando en el terminal terrestre de Guayaquil? Tenemos la información con José Morales. Bueno, aquí está José Morales. Buen día, compañero Tocallito. ¿Qué me cuenta? Gracias compañeros, amigos televidentes. Excelente mañana para todos ustedes. Para informarles que desde la terminal terrestre, la principal en Guayaquil, por acá el tema de los horarios se mantiene en forma normal. Las 24 horas del día. Así se establece el funcionamiento, sobre todo en la terminal principal. Se establece que van a funcionar, van a trabajar durante las 24 horas del día como normalmente lo vienen realizando. Sin embargo, presten mucha atención porque, por ejemplo, la terminal terrestre municipal de Pascuales les atenderá hoy 18, miércoles 18, hasta las 20 horas con 30 minutos. Esto en la terminal terrestre de Pascuales. Ojo con aquello. Para mañana, 19 de septiembre, la atención será desde las 7 de la mañana hasta las 21 horas. Mientras tanto, en la terminal de carga y encomiendas, para hoy, 18 de septiembre, está previsto que se atienda hasta las 21 horas. Y mañana, el día jueves 19, la atención será a partir de las 7 de la mañana hasta las 22 horas. Mientras tanto, observamos cómo las cooperativas están atendiendo, recibiendo a los pasajeros, ofreciendo los tickets, los pasajes para sus diversos destinos. Por ejemplo, avancemos un poco por este lado para que podamos observar. Hay cooperativas que van hacia la provincia de Manaví, por ejemplo. Ellos nos indicaban que van a salir en horarios normales. De hecho, el último vehículo que sale desde la terminal con dirección hacia Manaví es 21 horas 30. En el caso de ustedes, por ejemplo, con el apagón que se viene en el camino, no nos han comunicado nada. Están establecidos hasta el momento, mecanismos de control. Todavía no sabemos nada. No sé, ahí tiene que preguntar ahí en la oficina. Perfecto. El pronunciamiento por parte de uno de los oficiales de la cooperativa Reina del Camino. Él nos indicaba que el último bus de esta cooperativa sale normalmente a las 12 de la noche con dirección hacia la provincia de Manaví. Que hasta el momento no hay un pronunciamiento, no se les ha indicado de pronto qué pasará, qué ocurrirá con el tema del cuidado en las vías que les toca tener en vista del apagón que existirá durante esta noche. Acá en Rutas Portovejense. ¿Cómo está, mi compañera amiga? Usted desde la terminal terrestre, laborando en horario normal. Buen día. Muy buenos días. Bueno, sí, hasta el momento estamos con los horarios normales. Esperamos, son las indicaciones que nos dejan aquí los directores de la terminal terrestre. Pero hasta el momento estamos laborando normalmente. Y por ejemplo, el último bus, ¿a qué hora sale? 9 y media de la noche. 9 y media de la noche. ¿Qué va a pasar en las vías? ¿Se han reunido ustedes como representantes de la cooperativa? ¿Qué va a pasar en las rutas? ¿Cómo se van a cuidar al personal, a los pasajeros? Sí, nosotros nos indicaron que, bueno, tendremos que ver el último carro. Creo que va a salir 6 y media de la tarde, que llega a una hora, como quien dice, adecuada antes de lo que va a haber el apagón de luz. Pero los señores de la fundación aquí nos han manifestado, van a trabajar las 24 horas. Y bueno, nosotros para lo que es el manaví tenemos hasta las 9 y media de la noche, que por el día de hoy yo creo que el último carro a salir va a ser 6 y media de la tarde. ¿Por el día de hoy? Por el día de hoy. Exactamente, por el día de hoy y cuando se den estas manifestaciones de apagones, será ese el horario hasta las 6 y media. Muchísimas gracias, mi estimada amiga. Miren lo que nos acaba de indicar, por ejemplo, pese al horario que existe por parte de la terminal terrestre de Guayaquil, laborar las 24 horas del día, como normalmente lo vienen ejecutando. Aquí, por ejemplo, quienes integran las oficinas de la ruta, de la ruta cortovejense, ellos indican. Así que normalmente el último bus que parte con dirección hacia Manaví sale a las 9 y 30 de la noche. La ruta de transportes atiende con normalidad en la terminal terrestre. El último carro será 6 y 30 de la tarde. Así que, por favor, ¿cómo dice...? Estar atentos. Estar atentos. Claro, a todo lo que nosotros estemos informando aquí en la noticia y en la comunidad. Es importante estar atentos todo el tiempo. Vamos a hacer una pausa, pero luego retomaremos la información con José Morales. Esto lo que hablaba es en rutas portovejenses. Mucho ojo. Bueno, corto y regresamos con más. La noticia en la comunidad. La experiencia de informar, pensando siempre en servir a la comunidad. La noticia en la comunidad. Bueno, 8 y 44 de la mañana, momento propicio para salir nuevamente de estudios. Queremos saber, Charlie, si ya llegaron los bomberos hasta ese punto para iniciar la búsqueda y el rescate. Buen día. Buenos días, así es, compañeros. Aquí, a un lado del malecón del cantón Durán, hace unos instantes llegó el personal del cuerpo de bomberos de este cantón de la provincia de Guayas, específicamente de la unidad de rescate fluvial. Han llegado con un bote y están ubicando el motor en este momento y el respectivo recipiente de combustible para lo que será la jornada de búsqueda en esta hora de la mañana. Luego de la desaparición de la niña de 9 años, que el día de ayer en ese lugar lavaba ropa junto a su madre y un hermano, lamentablemente desapareció. Hay un nivel de agua elevado en este momento. Dicen que la marea está alta y las condiciones son un poco complicadas. El día de ayer, hasta aproximadamente 7, 8 de la noche, realizaron esas tareas de búsqueda y ahora nuevamente están retomando. Vimos al personal de la Armada del Ecuador que se encuentra también más adelante del puente de la unidad nacional realizando la misma tarea. Ya son dos instituciones que están tratando de colaborar y viendo la forma de llegar hasta algún punto donde puedan tener un indicio donde se encuentra el cuerpo de la niña. Su familia está desesperada aquí porque están esperando alguna respuesta lo antes posible. No es una tarea fácil, pero igual están aquí pendientes a la expectativa de lo que pueda ocurrir. Caballero, buenos días. Llegaron los bomberos. Gracias, mi hijo. Que nos ayuden para buscar a la bebé. ¿Ayer hasta qué hora estuvieron aquí? Hasta las 8 de la noche. Hasta las 8 de la noche estuvimos. Vemos a la señora concernada, dolor de madre. Ahora, están también esperando quizás otra institución que se asume alguna acción solidaria para tratar de colaborar con la familia. Sabemos que son de escasos recursos económicos. La señora tiene una discapacidad auditiva. Sí, ella no escucha bien. Tiene que hablarle un poquito fuerte para que pueda hablar bien, o sea, oír bien. ¿Quiénes se les ayudaban en casa para comunicarse? Niños. Claro, lógico. Ellos, como se llama, no, como se llama, no hablaba todo eso. Claro, como pudieron escuchar, la señora, la madre de la menor con quienes estaban lavando la ropa, tiene discapacidad auditiva y los niños eran quienes les comunicaban o les ayudaban a hacer las tareas de casa. Pero ahora, una de ellas desapareció aquí, lamentablemente es lo que ayer ocurrió. Y están encendiendo el motor en ese momento el personal del cuerpo de bomberos. Acompañen más atrás, para atrás, para atrás, para acá. Listo. Ahí hay un orden o puede ser peligroso. Entonces, van a realizar las tareas de búsqueda en este instante y van a realizar otro tipo de trabajos. Buenos días, caballeros. Estamos aquí con... Alveillo, con su nombre, por favor. Soy el Teniente Luis Inostros, encargado de la segunda brigada del cuerpo de bomberos municipales de Cantón Durán. Cuéntanos un poco en cuanto al trabajo que va a realizar. Las condiciones del río Babaoyo no colaboran mucho en este momento. Sí, lamentablemente a esta hora tenemos una marea alta. Todavía nos queda una media hora, unos 40 minutos, para que siga subiendo la marea. Lo que dificulta un poco el trabajo visual de lo que es la búsqueda y la localización de la niña. Esperamos golpe aproximadamente 14 horas 30, que la marea esté totalmente baja. O casi 13 horas aproximadamente, que esté totalmente baja. Pueda hacer una verificación mejor, ya con unas condiciones meteorológicas y de marea más adecuadas. En estos casos, en otras experiencias que han tenido ustedes, no aparece el cuerpo a veces en el mismo lugar, por la corriente también. Sí, recordemos que a la hora de estos momentos ya ha pasado una marea que bajó y una que creció. Entonces, como bien puede estar en este mismo punto, si es que está amarrada o enredada con algo, puede estar ya sea río abajo o río arriba. Eso es bastante complicado de determinar. ¿Qué personal del cuerpo bomberos se duran que está brindando una asistencia psicológica también a la familia? Acaban de llegar en ese momento. Sí, efectivamente nuestro personal de paramédicos también está capacitado para poder dar esos primeros soportes emocionales y primeros auxilios psicológicos y abordar a lo que son los familiares para poder darle esta contención inicial. ¿El día de ayer realizaron también ese trabajo hasta qué hora? Sí, el día de ayer estuvimos aproximadamente desde las 17 horas 15 aproximadamente hasta las 19 horas y 30 aquí en el punto. Ya las condiciones de luz ya no se daban para seguir trabajando, así que suspendimos operaciones. ¿Y hoy? Bueno, hoy día estaremos trabajando dependiendo de lo que las condiciones de marea nos permitan. Listo, muchas gracias, teniente. Pasa bien, que tengan un buen día. Y como pueden observar desde el lado, es la asistencia psicológica también solidaria que realiza el Cuerpo de Bomberos aquí de Durán al tratar con la señora, la madre de la niña, quien fue testigo de este duro momento de la desaparición de la infante, y estaban tratando de hablar con ella. Ella es la persona que está más afectada emocionalmente por esta situación. Espera ver el cuerpo de su hija de 9 años, con quien llegó hasta este sitio a lavar algo de ropa. Mencionaban que no tenía mucha agua en casa y por eso llegaron hasta este sitio a terminar de lavar la ropa. Lamentablemente no la vio más. Solo le indicó que se iba a nadar, la pared estaba baja, pero no lograron. También están conversando con otras personas que realizan labores de pesca y pasan en canoas y están pidiendo información. Que si ven algo, un bulto o algo sospechoso más adelante, puedan brindar información y comunicarse, colaborar en estas tareas de búsqueda que se han extendido ya a esta hora. Son las 8 de la mañana con 50 minutos. Y como lograron observar ustedes hace un instante, el Cuerpo de Bomberos ya también se desplegó con su equipo fluvial de rescate para tratar de colaborar en este sentido. Vamos, que duras imágenes de lo que se ven de lado de acá. La señora espera tener a su hija nuevamente en brazos, pero las esperanzas son pocas aquí. Si tratan de calmarla, brindaron un desayuno también a algunos familiares, pero no. Es un dolor de madre, como que le arrancaran algo de su interior. Quienes estén en casa y puedan solidarizarse con esta familia, vamos a ver si nos solicitamos un número telefónico aquí que puedan colaborar con la señora que ha perdido a su hija aquí en el río Babaoyo. En ese al pie del malecón de ese cantón de la provincia de Guayas. Es un drama que se vive aquí. Nosotros vamos a continuar en este sitio. Si hay algún resultado, algún otro detalle, vamos a estar también contándoles minuto a minuto lo que ocurre en ese lado con la búsqueda de la menor de nueve años. Vamos a un corte comercial. Ya retornamos con más información. La noticia en la comunidad. La experiencia de informar. Bueno. Tenemos más información, José Luis. Ay, perdón, disculpe, mi productor. Adelante. No, no, siga, 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 siga. Bueno. Vamos a darle paso a José Morales. 8 y 58 de la mañana. Está listo con más información. Mi querido José Morales, contigo nuevamente desde la terminal terrestre. Así es, compañeros, amigos televidentes, solo para que recuerden que la terminal terrestre, la principal de Guayaquil, estará laborando en horario normal las 24 horas del día. Aquí no habrá restricción de horario por el tema del apagón general que se empezará a sentir y a experimentar desde hoy. A partir de las 22 horas de este miércoles, acá la terminal terrestre, según la información, continuará laborando en horario normal. Sin embargo, en algunas boleterías vemos que las cooperativas procuran tomar sus propias medidas, sus propias acciones para protegerse a sí mismos, a sus unidades, a los pasajeros que viajarán en estas unidades, sobre todo en horario nocturno. Por ejemplo, veíamos hace pocos instantes quienes nos indicaban que hay unidades que salen hasta las 9 y 30 de la noche. En este caso, procurarán salir como máximo hasta las 6 y 30 de la tarde. Caballero, ¿cómo está? Buen día. Bienvenido. ¿Cómo le va? Una consulta. Aquí, por ejemplo, la unidad de ustedes, ¿a qué hora es el último bus que sale? El último turno aquí tenemos la frecuencia 11 y 35, caballero. ¿De la noche? Sí. Pero hoy, por ejemplo, con el apagón, en vista de las vías que van a estar oscuras, ¿qué medidas, qué acciones tomarán ustedes? Si la directiva decide que despachemos solo hasta las 9, hasta las 9 de la noche. Si no, si todo sigue normal, si nos dicen que despachemos hasta las 11 y media, hasta las 11 y media despacharemos nosotros. ¿Aquí el terminal va a continuar funcionando a las 24 horas? Claro. Si el terminal funciona a las 24 horas, aquí no hay ningún problema. Seguiremos trabajando normalmente nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. El detalle, por parte de quienes se encuentran en el interior de las oficinas, las diferentes cooperativas, distintas posturas, hay quienes manifiestan que continuarán laborando en horario normal, como normalmente o como todos los días lo realizan desde la terminal terrestre principal de Guayaquil. Otros, en cambio, dicen, no, debemos tomar precaución y evitamos, por ejemplo, enviar las unidades muy tarde para que en las carreteras no sean sorprendidos por parte de la delincuencia. Caballero, por acá, Reina del Camino, ¿cómo está? Buen día, bienvenido. La última unidad de ustedes hoy, ¿a qué hora sale? A las 11 y media de la noche. ¿A esa hora? Sí. ¿Ustedes no van a tomar de pronto alguna medida, adelantar las unidades por el tema del apagón? No, normalmente van a salir las unidades. Sí, normalmente. Perfecto. Muchísimas gracias. Han escuchado ustedes la postura de algunos representantes de las diferentes cooperativas. Hay quienes manifiestan que van a procurar enviar las unidades lo más temprano posible, que la última unidad salga tipo 6, 30, 10, 6, 7 de la noche. Otros, en cambio, dicen, no, nosotros continuaremos laburando en horario normal, nuestras unidades continuarán saliendo en los horarios en los que normalmente lo han realizado. Sobre todo, aprovechando, indican que en la terminal terrestre de Guayaquil, la principal, estarán funcionando las 24 horas. Esto, en la principal, pero recuerden que existe, por ejemplo, la terminal terrestre, la municipal de Pascuales, que para el día de hoy estará atendiendo solo hasta las 20 horas con 30 minutos. Ya para mañana, jueves 17, la atención será desde las 7 de la mañana hasta las 21 horas. Y si usted, de pronto, necesita realizar envío de cargas, encomiendas, recuerde también que esta terminal de cargas y encomiendas funcionará hoy. Atenderá hasta las 21 horas y mañana, receptará sus encomiendas desde las 7 de la mañana hasta las 22 horas. Así la situación, así las novedades en las diferentes oficinas, donde entregan los tickets, los pasajes, para que usted pueda viajar hacia los diferentes destinos a nivel nacional y que, de pronto, en este apagón que se viene, que está previsto para hoy a las 22 horas, no le tome por sorpresa y, por el contrario, usted ya conozca cuál es el horario que manejan en la cooperativa donde usted va a realizar su viaje para hoy o para esta noche. Así que, atentos, porque estamos observando, conociendo de cerca cuál es la postura de entorno a este apagón. Algunas cooperativas señalan que, de pronto, tendrán que reunirse en las próximas horas para establecer sus propios horarios, porque la terminal terrestre, la principal, ya ha manifestado que, desde aquí, la atención será normal. Las 24 horas del día. Por este lado, por ejemplo, a quienes viajan hacia la provincia de Los Ríos, La Ventanilla, Transporte FIFA. Por este lado, también continúan con el despacho de los boletos, de los pasajes, para aquellos que buscan viajar hasta este cantón fluminense. Bien, con este detalle, compañeros, amigos televidentes, retornamos a estudio, ustedes con más noticias. Adelante. Gracias, José. Más adelante vamos a restablecer el contacto contigo y ahora les comentamos que dos supuestos delincuentes fueron linchados en Ibarra, provincia de Imbabura. Una multitud decidió hacer justicia por mano propia y quemaron la motocicleta en la que se movilizaba. Así quedó la motocicleta en la que se movilizaban los sospechosos, envuelta en llamas, reducida a escombros. No servía para nada. Los moradores de la bola amarilla en Ibarra decidieron hacer justicia por mano propia. Mira aquí el chasco de sangre que hay. El celular no le dejo recupera, se lo robaron. Atraparon a estos sujetos, una sesión de paloterapia, para que entiendan que aquí no se permiten ilícitos. Justo ahoritita se produce un robo. Aquí ahoritita le están quemando la moto justamente de los ladrones. Justamente, pero sí les detuvieron a estos dos ladrones infelices. Resultaron heridos, bañados en sangre tras la golpiza que recibieron. Los moradores decidieron llamar a la policía y entregarlos a los gendarmes. Por el ensueño, estamos en la Amazonas, por el ensueño. Según este comunicado de la institución Bomberí, el incidente ocurrió en la avenida Atahualpa y Tobías Mena. Acudieron al lugar para controlar el incendio de la motocicleta mediante el enfriamiento de agua. Este linchamiento ocurre dos días después de que en Cayambe, una multitud enardecida, acabara con la vida de un acusado de secuestro y asesinato. Informo, Marilín Caramito. Ahí está José Luis, lamentablemente es lo que está pasando. La gente ya está indignada de tanta delincuencia y por esa razón actúa como está actuando. Nosotros siempre decimos hasta el cansancio que nunca vamos a estar a favor de la violencia porque esto va a generar mayor violencia. Sin embargo, las personas no confían en la justicia y por eso están actuando de esta manera. Lo hemos visto y no solamente en la ciudad de Guadalquil, zona 8, ayer estábamos dando un caso, un reportaje en Cuenca, que un delincuente no solamente va a robar todo lo que encuentra la chica, sino también la comienza a manosear. Claro, la empieza a tocar. Entonces, de la impotencia, y ojo, completamente de acuerdo con Roselena, no estamos justificando aquello. La impotencia que hay, que tenemos una justicia en su gran mayoría, que ya he visto, no lo digo yo, no lo dice Roselena, que se ha demostrado con metástasis, recontra metástasis, la venganza metástasis, corrupta, corrupta, que no confían en algunos también malos elementos que hay dentro de la policía. No todos, obviamente la gran mayoría son muy buenos elementos, pero también hay malos elementos. Entonces ya no confías en nadie. Porque impera la impunidad. En nada ni en nadie. ¿Por qué dicen? Porque impera la impunidad. Totalmente acuerdo. ¿Por qué impera la impunidad? Porque hay corrupción. ¿Y por qué hay corrupción? Porque se deja muy fácilmente llevar por el dinero, el bil metal, que le llaman. Entonces, como yo sé que lo van a soltar, yo sé que la policía no puede dispararles, porque lamentablemente van y al policía lo van y lo meten preso. Viene el fiscal y no lo acusa, viene el juez y lo suelta, hace una triquiñuela ahí armada, prácticamente todos los certificados fraudulentos y demás para que salga el delincuente. Y entonces vuelve el delincuente y te va y te busca. A buscar te va. Para vengarse. Para vengarse de ti o de tu familia. Por eso es que la gente no quiere asentar la denuncia en la fiscalía y es obvio, dice la policía, que asienten la denuncia porque de lo contrario esas personas no van a ser juzgadas. Pero si la gente denuncia, tiene amenazas. Entonces tiene miedo. Los familiares de los delincuentes están afuera esperándote. O sea, se debe dar una garantía para que las personas denuncien, denuncien definitivamente. Sí, está bien que denuncien, pero den las garantías necesarias para que ellos no se sientan amedrentados o con más miedo de que algo les vaya a pasar. Vasco, no es dentro de la cabeza de esta gente que ya está harta y que se comprende. Eso sí se entiende, que ya está harta y que es una impotencia total de que nadie ayuda, nadie resuelve. Entonces dentro de su cabeza dice, la única cosa que nos queda es tomar la justicia por nuestras propias manos. Mano propia. Así como la justicia indígena que yo no la comparto, pero allá cada quien y cada cual. Pero acá es diferente a la indígena porque acá ya están quemándolos. Claro. Acá ya los están, aparte del palo que les dan, un mal golpe, los pueden matar. Claro, en algunos casos ya los han terminado asesinando, entonces ellos cometen otro delito también. Sabemos que la gente está harta, pero por favor, tomemos el control. Yo sé que van a decir que lo que estoy diciendo es incorrecto, pero tienen que decirle todo, déjalo en las manos de la justicia. Bueno. ¡Vamos con este gaticidio! Ahí están los gatitos que se fueron de Michu. ¡Michu! Ven, Michu, Michu, que voy a... A ver, escuchemos. ¡Ay! Oigan, esa gata sí que grita, Rosalena. Bueno, ahí estamos viendo la gente asustada, obviamente está ahí trabajando, grabando, me imagino algo importante que ellos tenían que captar, pero sin imaginarse lo que iba a pasar, que del techo iban a caer estos gatitos. Pelea entre gatos. Mira, José Luis, ahí dice pelea de gatos. Pero eso es lo que ponen ahí, pero yo escuché una gata. No, esa no, la gata que estaba ahí, la escucho, primero ronronea y luego... Pero acuérdate que también sí puede ser pelea, porque a las gatas, cuando se trata de gatas, no les gusta que las dominen. Entonces están ahí pendientes de que nada les pase. Vamos, vamos, vamos con el minuto de Rosa, por favor. Te voy a sacar, para que veas que sí existe. Ahí ya se puso los lentes. Espera, déjame buscar. Póngame la colilla, por favor, mi querida productor. Este espacio especial... Espera, espera, espera. Adelante. ¿Cómo? Es agarrar así del cuello y mandarlo para atrás. Ya ven que estás, ven. Once. Estás prevenido. ¿Qué es once? Discúlpenme. ¿Estás ahí? La metáfora de la gata fiera se utiliza para representar a una mujer que es astuta, independiente y que no se deja dominar fácilmente por los hombres. ¿Y dónde está la mujer aquí? Ay, metáfora. Por eso dice gata fiera, porque la gata es así. ¿Pero por qué le dice gata fiera a esa gata? Es gata fiera, pues sí estaba ahí, no se dejó dominar. Y entonces ahí están las consecuencias. ¿Y usted cómo sabe? Cayeron. ¿Cómo sabe? Ahí dice que es pelea entre gatos. Pero gatos puede ser gato y gata. Gata, gata, es gata. Mira esa gata ahí. ¿Tú no has visto la gata que no se deja? Yo no he visto esas cosas. La gata se pone así. ¿Cómo? No se deja. No, no lo voy a hacer. ¿Cómo fue? Para no dejarse. Así. ¿Así se pone la gata? Sí, pero... ¿Y de ahí? Con cara de molesta, pues no. Hasta... No se deja dominar. Hasta los pelos se le pararon. No se deja dominar. Así como cuando yo no le dejo hablar, licenciada. O la productora le dice... Las mujeres no nos dicen que nos dominen. A las gatas tampoco. Así. No se deja. Así somos las mujeres y también las gatas fieras. Bueno. Así somos las gatas fieras. Esperá, 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 esperá. ¿Cómo que somos las gatas? Porque hasta los pelos se le han parado. Es que no me peinaron bien. Pausa y regresamos. Ya venimos con más. Esto más adelante es 9 y 11 de la mañana. Ya venimos con las noticias de la comunidad. La noticia en la comunidad. La experiencia de informar pensando siempre en servir a la comunidad. Vamos con esta importante información. El ministro de Energía, Antonio Goncalves, indicó que los cortes de energía de esta noche no serán de 8 horas. Mucha atención. Sino que dependerá de los trabajos de los distribuidores de energía. Se tiene previsto que los cortes sean de 3 y 4 horas por sectores durante el día. Ya se conocerán cuál es la distribución de estos horarios a través de las empresas generadoras de energía eléctrica. Efectivamente, el horario donde van a hacerse los trabajos es entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Sin embargo, a nivel de las familias, a nivel de los hogares, los cortes no van a ser de 8 horas. Van a ser de 2 horas, 3 horas, 4 horas, dependiendo en qué parte, en cuál distribuidora o en cuál línea de transmisión se van a hacer los trabajos. Bueno, esperemos que sea así de 3 a 4 horas. 9 y 17 de la mañana vamos a contactarnos con nuestro compañero Charlie Pisa. No sé si está listo ya para que nos dé más información. ¿Ya está? Bueno. Ah, lo tenemos. Charlie, vamos de inmediato contigo nuevamente a saludarte. ¿Qué novedades tienes a esta hora de la mañana 9 y 18? Así es, José Luis. Continúan las tareas de búsqueda y lo que le vamos a mostrar en este momento es la lancha de la Armada del Ecuador que también está realizando el trabajo de búsqueda de la niña de 9 años que desapareció la tarde de ayer aquí en el río Babaoyo. Frente al malecón del cantón Durán, así es la capitanía de Guayaquil, es una lancha con uniformados de la Armada que están también realizando estas tareas desde que llegamos. Desde las 7 de la mañana ellos están recorriendo y bordeando lo que es el cantón Durán, también pasando el puente de la unidad nacional y verificando en las orillas cada uno de los detalles y si hay algo sospechoso, un bulto o algún tipo de ropa que puedan verificar para tratar de ver si es la niña que desapareció. Caballero, caballero, vemos también en pantalla tenemos un número telefónico, es una familia de escasos recursos y pueden los televidentes, quienes tengan a su alcance de llamar a la familia y poder también brindarles algún tipo de ayuda. Caballero, hay un número telefónico que usted nos facilitó hace unos instantes, lo ven ustedes en pantalla. Caballero, la señora tiene una discapacidad, me indicaba. Sí, sí, tiene una capacidad auditiva de los oídos que no escucha bien. Bueno, esperan en todo caso que tengan respuestas en lo que va del día. Unos indican que deben esperar 24 horas, pero la familia no espera de esa manera, esperan una respuesta lo más pronto posible. Claro, eso estoy aquí esperando, a ver que, esperando que ellos nos ayuden para ver si se encontrán más por el presidente de mi niña. Listo, el último día que la vio usted conversó con ella, estaban ahí en familia. El último día fue ayer, ayer, ayer cuando salió a la escuela en la mañana. O sea, que ya había salido a la escuela y se vino con la mamá. Se vino con la mamá. Lo último que le dijo a su menor. Chao, papi. Esa fue la última palabra. Son las palabras de un padre desesperado que está también aquí, en esa orilla, junto a otros familiares, a otras personas, conocidos, amigos, vecinos, que se han sumado a estas acciones solidarias para tratar de ayudar en lo que se pueda. Y emocionalmente, sobre todo, porque ellos están aquí desesperados tratando de buscar más información o si alguien más adelante, alguna persona que está trabajando en las canoas, realizando tareas de pesca, puedan colaborar y brindar información, sobre todo, para encontrar el cuerpo de la niña. Así que pueden llamar a aquel número telefónico, pueden colaborar. Es una familia que tiene estos escasos recursos y está también sufriendo algunas necesidades. Por ahora están también recibiendo la atención del cuerpo de bomberos, también con personal que realiza trabajo psicológico. y llevaron a la señora a otro lugar para tratar de estabilizarla emocionalmente. Mientras tanto, por acá, le vamos a mostrar un poco más cómo están los equipos desplegados. El cuerpo de bomberos también llegaron con otros vehículos y personal necesario para tratar de ayudar y estar pendientes de todo. Pero lo que vemos aquí no ha sido, si nos colabora nuestro compañero Maiko, le vamos a mostrar de lado acá. Esto es una orilla y aquí vienen muchos niños y es algo normal de lo que hemos logrado constatar. Aparte de la basura que ustedes observan, le vamos a mostrar, mira, aquí hay zapatos de menores. Esto es aproximadamente un niño de dos años. Acá hay otro zapato y están buenos. Aún no sabemos si este punto es de concurrencia de familias que vienen a lavar ropa y dejan algún tipo de prenda de vestir. Hay zapatillas, también lo hemos logrado observar más adelante, de lo que se ha logrado divisar desde este punto. Con algunos familiares de la menor desaparecida. Así que si ustedes tienen algún familiar en Durán y vive a las orillas del río Babaoyo, podrían brindar más información. Si ven algo, podrían llamar a la policía, al ECU 911, y así también colaborar en esta tarea de búsqueda. Esto es lo que ocurre aquí con la menor de nueve años, que desapareció cuando lavaba ropa con su señora madre y un hermanito. La tarde de ayer aquí en el Cantón Durán. Estamos a dos cuadras de la antigua estación ferroviaria a una cuadra del Malecón. Entonces, lo que les dejamos con estas imágenes del cuerpo de bomberos que se ha desplegado y está listo para brindar cualquier tipo de ayuda necesaria. Vamos a otra pausa comercial, nueve de la mañana con 23 minutos. Ya retornamos. Atención, un video de seguridad captó el instante en el cual cuatro sujetos a bordo de dos motocicletas llegaron hasta las calles Leonidas Plaza y Pancho Segura. ¿Ahí qué pasó? ¿Se metieron? ¿A quién? Usted mismo se responde y usted mismo se habla. No, pues sí pregunta. Allí sometieron a un ciudadano que permanecía en una tienda, le robaron, lo golpearon y se le llevaron sus pertenencias. Cabe resaltar que entre los asaltantes se encontraban dos mujeres para fingir que todo era producto de un paseo entre parejas de enamorados, pero ya vimos qué fue lo que pasó. Ahí está. Qué bárbaro, ¿no? Y esto lastimosamente ya se está viendo regularmente que utilizan también a las mujeres. A mujeres, a niños, a personas de la tercera edad. Había un abuelito, el abuelo Chorro, ¿te acuerdas? Con tal de conseguir lo que quieren. Bueno, nos estamos despidiendo, será hasta el día de mañana y a tomar las prevenciones del caso porque hoy inicia el apagón. Que ya no será de ocho horas, más información en Noticias de la Mañana. Ver para creer. Veamos. En la comunidad, en la comunidad, siempre atentos a la información de lo que pasa en la comunidad y el Ecuador y el mundo entero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!